Un niño de 9 años murió tras electrocutarse con un cable de energía eléctrica mientras se bañaba en el patio de su residencia en Las Baitoas. Eso ocurrió en Las Baitoas que pertenece al distrito municipal de Vengan a Ver, en Dubergé de la provincia de Independencia. Se trata de Jadel Alexander Peña. Falleció al hacer contacto con el cable cuando intentaba tomar una guayaba de la mata. La abuela rompió, estaba ya que la primero y boció con el que tengo el nieto mío en el suelo. Cuando llegamos, todo el mundo corriendo, lo primero que lo encontramos ahí como que se estaba bañando y a boca abajo, con el alambre, metió a la rapolodeo. Cuando yo fui a despegarlo, también me iba corriendo. ¡Ay, Dios mío! El hijo de Yairis Peña y Lilian Rosario, un niño que fue encontrado en el patio de la vivienda por su abuela, ha sido el motivo hoy de un luto generalizado en la comunidad de Vengan a Ver. Y todos con Ver la Noticia también nos hacemos copartícipes de ese luto, porque cuando una vida tan nueva, en medio de la confusión de lo que puede pasar en un patio común, de pueblo, de barrio cualquiera, hay que tener cuidado, señores, con lo de los cables, las cosas se extreman. La energía eléctrica robada en muchas ocasiones también da problemas. Y los cables que, en fin, muchas veces son también reportados y se les da larga.